es el tema del empleo de los compañeros y otra cosa es el manejo del estado el estado aunque el pld como partido es responsable de la conducción del gobierno el estado y el gobierno es de la sociedad entera y eso hay que verlo pero esa no era la visión que tenían ustedes porque si señor no que hemos sido en una ocasión que se dividían los peledeístas de los corruptos es otro tema y lo está manipulando no señor y no lo hace no 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 usted tiene que respetar y responder usted se está comportando usted como un malcriado y por su edad no debería hacer eso haga usted también bueno sigue demostrando lo que usted ha sido siempre le pedimos disculpas una actitud no 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 para nada bueno realmente me trae la pregunta tenemos que después de esto le pedimos también a franklin almeida no hay que pedirle ninguna disculpa no 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 él le debe pedir permiso disculpa la audiencia a él no se le respetado en este espacio porque si tú le pides disculpas porque yo lo ofendía a él y eso no fue así no señor eso yo no lo permito bueno tenemos que pedirle a ustedes amigos televidentes agradecerle por mantenerse en sintonía lo que nos veremos mañana de nuevo a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana i ¡Gracias!